Con 52 minutos anoche, alrededor de las 7 de la noche con 50 minutos, un fenómeno astronómico sorprendió a parte del centro del país, fue apreciable, entre San Luis Potosí, sobre todo por el área de la Huasteca, y también en la zona metropolitana de Querétaro. Esto es Querétaro, de hecho, ahí lo estamos viendo, la Plaza de los Conquistadores, para ser específico, y vemos, ahí está el cielo, miren nada más. Esto es lo que vieron desde Querétaro, insisto, también pudo ser visto desde San Luis Potosí, incluso se prevé que pudo impactar, pudo caer cerca de la Huasteca Potosina, este fragmento de asteroide, que es lo que se indica hasta esta hora de la tarde, 2 de las 3 con 53 minutos, que un fragmento de asteroide, un meteorito, cayó en esta parte, en esa franja de la República Mexicana, provocando el asombro de miles en diferentes puntos del estado de San Luis Potosí y de Querétaro, y que quedó grabado de esta manera la naturaleza. El cosmos no deja de sorprendernos.